Hola faráticos y faráticas de los videojuegos, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Phantom Heartless En el capítulo pasado, bueno, terminamos, hicimos varias cosas, hicimos el juego del tiro a blanco, cosimos dos mejoras del carcaj Y por último también conseguimos una pizza de corazón, bueno un contenedor en este caso Y bueno, ahora voy a ver si con un poco de suerte, aunque no sé cuánto dinero tengo, bueno no me salió por lo que puedo ver Es que ahorita va a salir un nuevo, iba a decir traficante, pero no, es un, es un vendedor nuevo Vale, bien, es un vendedor nuevo el cual nos va a vender este de cosas muy interesantes como pueden ser piezas de corazón y todo eso Voy a traer a transportarme, en este caso no salió, entonces bueno, vámonos, vámonos acá Quiero checar nada más una cosa, cómo era el dibujo, no me acuerdo, era una N, vale, ok Una N invertida Tenemos que ir hasta la parte de arriba, entonces andando Perfecto, tenemos que ir a la isla banana, tenemos que hacer dos cosas ahí No sé si se acuerdan que tenemos que llevar una carta que conseguimos en el capítulo pasado por error Por parte del cartero, vaya por dios Y ahora tenemos que ir a la isla banana, bueno banana yo le digo, pero es banana, no es banana como tal Entonces tenemos que ir a esta isla, tenemos que entregar la carta que es a la sirena Y también tenemos que jugar nuevamente el minijuego para conseguir un cristal Vamos a conseguir en esta parte muchos cristales, no solo de un cristal específico sino de muchos Entonces perfecto A ver, regresamos y ahora voy a hacer primero lo del minijuego para quitarme lo de encima Que es lo más molesto en realidad Entonces bueno, a ver, el minijuego ahora tenemos que sacar una puntuación Tenemos que superar el récord según tengo entendido A ver, ahí está Ah, por cierto, viendo lo del poder de esta de fuego Si aumenta el poder de ataque No sé por qué pensaba que aumentaba la velocidad de ataque Pero no sé, yo lo veo más rápido como tal Pero bueno, cuesta 20 rupias en este caso Vamos a, ya conozco todas las reglas y todo eso, ¿verdad? Sí, la conozco Y bueno, andando señores Entonces bueno, mi récord de todo el mismo es 2.500 Entonces tenemos que superarlo, ¿ok? Así que andando Pues pues hazte到 el mismo es 2.500 Entonces simplemente ya participé ¡Va 904!000 ¡Va determinado! ¡Va temperatura bentó izan över! De quando se va a atacar ¡Va bean toités! ¡Va boleh! ¡Va Deus! ¡Va Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ahora como agradecimiento nos dará un cristal de sabiduría. Y listo, ya está. No tenemos nada más que hacer aquí por el momento. Así que ahora tenemos que largarnos. Tenemos que volver a la isla... ¿Cómo se llama esta? La isla del principio. ¿Cómo se llamaba? Isla Mer... 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 Merkai. Creo que recordar que era el nombre. Así que andando. A ver si con un poco de suerte me sale la viadora que yo les menciono. Lo van a ver, es bastante sencillo de identificarlo. Ahí. Bien. Me pongo ahí, me callo ahí para... Me pongo nervioso de que no me detecte el dibujo. La madre esta. A ver... Ah, no, no me salió. Qué raro, ¿eh? Es muy raro que no te salga este tipo. Pero bueno. Saldrá eventualmente. Digo, no tengo tanta prisa. Sus comercios son los mismos. Así que... Un poco... Un poco me da... O sea, me da un poco igual, la verdad. Porque digamos que es como Terry. Pero... En vez de la cara de Terry. Hay como un tipo que tiene como un casco dorado. Bueno. Ese tipo vende muchas cosas interesantes. Vende pistas de bar como... Muy caras. Pero muy, muy padres. Que son... Tienen una categoría rara. Y también vende un cristal mágico. Un cristal... No me acuerdo si era de sabiduría, de valor. Independientemente vende un cristal que tenemos que comprar. Está creo que a 500 rupias. Si me acuerdo de falla. Quiero ver cuántas rupias tengo. Tengo 1300. Quiero checar una cosa. Porque creo que yo nunca compré el cristal... De la tienda. Ah, no. Sí lo compré. Sí, sí lo compré. Vale, vale, vale. Ok, bueno. Me quito un peso de encima. Ahora tenemos que dirigirnos a la casa del abuelo. No entrar. Sino simplemente acercarnos. Porque en la cueva... Al lado de la cueva. Justamente que entramos al principio del juego. Y conseguimos la espada. Hay un árbol. Aquí justamente. Bueno, colocamos la pala. Y justamente aquí hay un mapa del tesoro. Perfecto. Es mapa del noroeste. Al lado de la isla del viento. Bueno, del templo del viento mejor dicho, perdón. Y ahora, una vez conseguimos el mapa, vamos a seguir en la isla. Tenemos muchas cosas que hacer. Muchas cosas que mostrar. Ya tenemos las herramientas necesarias para poder entrar en algunos lugares que antes no podíamos. Y bueno, hablando de otra vez del espíritu de este fuego que tengo ahorita mismo. Duplica el daño. Eso se nota porque, bueno, como su propio nombre lo indica, se duplica. Si antes hacíamos uno, ahora hacemos dos de daño por cada espadazo. Y por último, su segunda mejora, que es el nivel dos, cuatriplica el ataque. O sea, está muy, muy bien. Por lo que en este caso, haríamos cuatro de daño por un espadazo que hagamos. Estos señores se van a notar bastante en enemigos que duren mucho. Como, por ejemplo, los únicos que se me ocurren ahorita mismo. Y los únicos que hemos visto y tenemos conciencia de ellos son los Zoras. Bueno, los Zoras. Yo les llamo Zoras, pero en realidad no son Zoras. Lo siento, Delu. Bueno, son los peces estos que salen aquí en el agua. De hecho, acá hay uno. Ese mero. Creo que me detectó. Bueno. Ahí está. Ahora muere un poquito más rápido. Bueno, muere de uno o dos espadazos menos. Que está bien. Digo, o sea, no digo que esté mal. Yo no me quejo. Por lo menos agradezco que tengo más daño ahorita. Y esto sobre todo se va a ver reflejado en los jefes. En los jefes es donde se va a ver reflejado esto. Y bueno, acá ahora disparamos a un ojito que hay acá hasta el otro lado. Que no se logra ver con mucha facilidad, la verdad. Y ahora, tenemos que mover esto. Y ahora tenemos que mover esta, esta estatua, a una dirección concreta que es para acá arriba. Justamente ahí. Ahí justamente tenemos que hacerlo. Como pueden ver, se alinean completamente. Este es un poco extraño porque no encaja muy bien a donde tienes que dirigir esa luz, por así decirlo. Ah, esta es una pista de abarco aleatorio. Me gusta esa campana, la verdad mejor que el tronco que tengo ahí. Y doscientas, ah no, doscientas rupias. Doscientas rupias de más adelante. Entonces, a ver, bajamos. Y ahora con las bombas y con la señal ya desbloqueada, vamos a tirar la bomba acá. Y ahí está, perfecto. Hay una entrada secreta. Que la verdad, yo esta entrada nunca descubrí cuando jugué el juego por primera vez. Ya luego lo descubrí más adelante. Y yo me quedé impactado, la verdad, no lo voy a alegar. Entonces, por esta parte más o menos, ahí está. Un interruptor, más o menos por el medio. Le puedes calcular. Aparece un cofre que contiene un cristalito. Ahí está, aunque listo el valor, perfecto. Y a ver. Vale. Ahora vamos a salir al otro lado de la isla, en ese apartado que está ahí de la isla. Esto yo nunca había venido aquí cuando jugué por primera vez el juego, la verdad. Ni siquiera sabía de su propia existencia, pero bueno. Ahora, acá hay un tipo que yo la verdad tampoco conocía de su existencia. Hasta hace poco, perdón. Aquí tenemos otro cristal. Y bueno, este señor, lo que hace... No voy a hablar con él porque es muy largo de su diálogo, pero lo que hace es bastante sencillo. Digamos que esto es como un... O sea, para dar palabras básicas, no sé si han jugado Pokémon alguna vez. Pues es más o menos similar al centro Pokémon en la parte de arriba. Donde podías conectar tu, en este caso la Game Boy. Para poder jugar combates o intercambiar Pokémon y todo eso. Esto es más o menos lo mismo. Esto es para cambiar tesoros, es para cambiar ese tipo de cosas. Y piezas de barco, creo que es correcto, funciona también. Con otros amigos de la DS y todo eso. O jugando en línea, en modo duelo, cuando juegas esas modabilidades, puedes cambiar este tipo de cajas. Porque son como cajas mágicas, dice el tipo este. Y ya está, no tiene más misterio. Eso sí, son totalmente aleatorios. No puedes elegir, no puedes tradear, no puedes hacer nada. Son tus juegas, tus intercambios y son completamente aleatorios en cómo te puede tocar. Así que bueno, está bien, está bien, no lo voy a negar. Es una buena ayuda para los que quieren completar el juego al 100, 100, 100 mil por ciento. Porque, madre mía, estás tú que yo completo esa madre, la verdad. Entonces, a ver, o sea, estás tú que yo completo todos los tesoros, quiero decir. Entonces, a ver, vamos a cambiar un par de pisos de barco, ¿vale? O sea, me gusta ahorita cómo tiene esto de madera. Entonces, eso combina, eso está bastante bien. No me gusta mucho el cascarón este. Digo, tengo el campanario. Este se ve bonito, pero la verdad no pega, la verdad. Ah, creo que tengo un cañón, ¿verdad? Tengo dos cañones. ¡Oh, mira este! Cañón rojo. Bueno, este cañón potente. Uf, está bestial, ¿no? Este cañón rojo. A ver, quiero checar una cosa. Este cañón rojo. Combina con esto, ¿no? O sea. Oh, mira, tengo un antla acá. Ok. Esto creo que combina con esto. Esto es del... O sea, las ruedas y el antla creo que es lo mismo. Creo. A ver. No, no combina esto. Esto no tengo ni nada más, así que lo dejo allá porque es lo más elegante que se ve. Caseta. Es que la caseta no sé si es... No, iba a decir... Pensé que era el mismo, pero no es. Pero bueno, vamos a agregarlo porque creo que esto, o sea, es lo mismo. El cañón y la base esta creo que es lo mismo. Creo, no me hagan mucho caso. Y esto es del cañón. Del otro cañón, perdón. Bueno, no sé qué diablo estoy haciendo acá, pero estoy haciendo arte, señores. Es lo importante. Ok. Bueno, vamos a dejarlo así. Combinación. Ahora tu barco tiene cinco. Bueno, tiene lo mismo, creo. Bueno, para variar un poco, digo yo. Ok. Zarpamos. Ya saben, si quieren piezas de barco, los mejores minijuegos. Bueno, el mejor minijuego ahorita mismo es el de tiro a blanco. Que es uno de los más difíciles, aunque con emulador es bien fácil, la verdad. Las cosas como son. Ok. Aquí todavía no me sale nadie. Entonces vamos a teletransportarnos hacia la parte de la izquierda. A ver si lo detecta. Vaya. No, espera. Ahí está. Vamos a ir a la parte de la izquierda para irnos ahora sí por el barco fantasma. Ya tenemos que ir a por él. Tenemos que hacer su mazmorra. La cual es bastante sencilla, la verdad. No tiene mucha complicación. Es muy, muy fácil esa mazmorra del barco fantasma. Porque para la gente que no haya jugado el juego o no se acuerde. El barco fantasma es una mazmorra. El cañón la verdad está padre, no lo voy a negar. Está bonito. O por lo menos a mí me gusta. Digo, no sé cómo las bombas... Las bombas salen del palo, pero bueno. Ahora, bueno. Entramos. Otra vez a la niebla. Esa vez sin tanto lag como la otra vez. La otra vez se había un chingo de lag. Pero bueno. Entonces, a ver, aquí sí, a la mente que ir para un poco hacia arriba. No avanzaremos mucho en realidad. Ya que el barco se estancará. Y se echará a perder el motor. Ahí está. Se ha hecho perder el motor. Y bueno, dice, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Y aquí Linibeck trata de estar tratando de arreglar el propio motor del barco. Y nos deja al mando ahora. Ahora, para llegar a... Al barco fantasma, tenemos que hacer uso de los tres espíritus en este caso. Porque, a ver, esto es un poco extraño. Por cierto, voy a... Si están en el emulador, señores, recomiendo guardar. Porque así tal vez sea más sencillo para todos nosotros. Entonces, bueno. Ahora tenemos que estar moviendo el barco de derecha a izquierda y hacia el centro. Para ir viendo dónde se encuentra el barco fantasma. ¿Cómo identificar que estás yendo por buen camino? El barco va solo. ¿Vale? Pero tenemos que moverlo de izquierda a derecha. No hace falta tocar el timón. Podemos hacerlo en cualquier lado. En este caso. Para saber qué pasa en buen camino, tenemos que seguir una luz que tienen los espíritus. Ahí está. Como pueden ver, se logra ver. Ahí está. Ahí lo detecté. El barco se encuentra en esa dirección. Es un poco también extraño llevar el barco. Por ejemplo, ahí está todo recto el barco. Vale, ahí lo detecté. Completamente. Y ¡ay, por Dios! Una trampa. Finches espíritus me quieren muerto. Vale, por aquí están. El barco debe estar por esa parte. Aquí está. Está por esa parte. Ah, aquí está. Está a mi derecha. Me choca otra vez, pero bueno, no pasa nada. Listo. Perfecto. No, es muy difícil de encontrar, la verdad. El propio barco se va moviendo. Así que tal vez también eso dificulta un poco las cosas como son. Y bueno, llegamos o embarcamos, o anclamos, mejor dicho, al barco, en el barco fantasma. Y dice, oh, por Dios, este es el barco fantasma. Es tan terrorífico como mis calzoncillos. Y bueno, aquí tenemos que entrar y tenemos que hacer todo, nosotros solos, como siempre. Y bueno, aquí Siela y Linibeck tienen una destrucción bastante fuerte, la verdad. Y bueno, los ignoramos. O sea, pero espérate un segundo, yo qué hago acá. Vamos a dejarlo hasta acá, señores. Ya es decir, el capítulo continuaremos. Y bueno, pues, traemos al barco fantasma y continuaremos. Y lo completaremos, sobre todo. Así que nada, chicos. Muchas gracias por ver. Y nos vemos otro día con más. Chau, chau.